¡Ey! ¿Qué pasaría? Bienvenidos a un nuevo episodio de LSF3 Y hoy estamos en el episodio final de la serie, ¿vale? Hoy vamos a ver el mundial con la selección española Y lo primero de todo es enseñaros las estadísticas No he subido aún el anterior episodio Pero estoy seguro de que habéis reventado los comentarios diciendo que he enseñado las estadísticas Eh... supongo que me lo habéis dicho Y si no me lo habéis dicho pues igualmente voy a enseñar las estadísticas de la temporada, ¿no? Que es algo que no hice en el episodio anterior También el episodio anterior había quedado muy largo Y bueno, meterlo aquí que es un episodio realmente más corto Donde vamos a ver pocos partidos Pues creo que no está tampoco demasiado mal Vamos a ver todas las estadísticas, ¿vale? Y después iremos viendo pues los 2, 3, 4 o 5 mejores en cada estadística, ¿no? En partidos jugados, en goles, en asistencias y en porterías a cero, ¿vale? Yo todas estas estadísticas ya las tengo anotadas Las tengo en cuenta junto con las de las 3 temporadas anteriores Y todas estas estadísticas reunidas las veremos en el próximo episodio, ¿vale? Porque va a haber un próximo episodio que ya no será en modo carrera Sino que será, pues bueno, pues un vídeo viendo todas las estadísticas de la temporada Y eligiendo a los jugadores de leyenda Que bueno, el que vio la serie del año pasado, pues sabrá que los jugadores de leyenda Tienen asegurada la participación en la serie del año que viene Ya veremos cuántos son, creo que van a ser 5 Y también deciros que tendréis en la descripción una encuesta Donde podréis elegir por el jugador favorito, ¿vale? El año pasado lo que hicimos fue que votasteis por cada jugador, ¿vale? A cada jugador le disteis una puntuación Como eso, no funciona demasiado bien Lo que vamos a hacer este año es poner una encuesta Y directamente, pues, tenéis que votar vosotros Bajo vuestro criterio Cuál ha sido el mejor jugador de la serie, ¿vale? Tendréis a los 29 Y nada, pues Ahí está la encuesta El que salga más votado, pues tendrá Una puntuación extra a la hora de ser elegido Como jugador leyenda Nada más, ¿vale? Ya eso lo veremos en el siguiente episodio Ahora vamos a ver las estadísticas Y vamos a ver el Mundial con la selección española Aquí tenemos a Ángel Nuestro tercer portero Creo que lo han jugado todos, ¿eh? Algunos más, otros menos, evidentemente Pero creo que lo han jugado todos Bueno, Ángel como portero Tres partidos, dos porterías a cero Ni tan mal Elías, que era el portero suplente Veinticinco partidos, dieciséis porterías a cero Oye Tenéis aquí al portero, treinta y nueve, veintitrés Y ahí empezamos ya con los jugadores de campo, ¿no? El Eisson ha marcado un par de goles Dos asistencias, veintiséis Eh, porterías a cero Como defensa no está nada mal Aquí tenemos a Ángel Martín Bueno, vamos a ir pasando rápido Porque si me tengo que parar A hacer un comentario de cada uno de los veintinueve Tardamos media hora Bueno, Ángel Martín, Ángel Tenemos ahora ahí a los laterales Aquí empiezan los centrales Con Raúl, con Manzor Con Lezcano, Laucha Álex Vázquez Indispensable Increíble Lo que hizo en la Champions Tenemos por aquí a Osvaldo Torres Calabrese Y nos vamos a centro de campo Con Copilara Con Puyo Con Palo Haters Con Eddy Como extremo derecho Álex Adame también Tenemos, eh, la izquierda a Justin Tenemos a Zapata Tenemos a Pablo Y en cuanto a los interiores Tenemos a Ruiz Tenemos al Toro Veintidós goles del Toro Tenemos a Franco, William, Carlos González Y arriba pues tenemos a Spectre Jr. Tenemos a Maradinho Y tenemos a Pipino, vale Esos son todos los jugadores del equipo Y ahora pues nada Vamos a ver un poco así Cuáles han sido los, eh, cinco mejores No, cinco mejores en cada estadística, no Bueno, ya no mejores Sino, ¿quién ha jugado más? Pues el que más ha jugado ha sido Pipino Que ha jugado 46 partidos Seguido a Spectre Jr. con 44 Después, Osvaldo Torres, 43 Justin, 43 Y Álex Vázquez Copilara y Pablo con 42 Vale, ahí podéis ver más o menos En cuanto a los goles Veintitrés Spectre Jr. Máximo goleador Con solo un gol más Que el Toro Que ha tenido un mal final de temporada Realmente Pero... Pero aún así Ha acabado siendo el segundo Y casi el primero, ¿no? Con 22 goles Y después aparecen Pipino y Carlos González Empatados en la tercera posición Con 14 En quinta posición Aparece ya Justin Con 13 13 5 en Champions Vaya, vaya tela 6 goles en liga y 5 en Champions Increíble número de Justin Que es Mr. Champions Sin duda Y en asistencia Bueno, pues tenemos a Ruiz con 10 Tenemos a Carlos González con 8 El Toro y Justin con 7 Y con 6 ya aparecen Zapata y Alex Adame En cuanto a porterías a 0 El Leison con 26 es el que más Seguido de Alex Vázquez Y Osvaldo Torres con 25 Y después el Toro y Lezcano con 24, ¿vale? Esas son todas las estadísticas de la temporada Y ya con esto Vamos a ver el Mundial, ¿vale? Esta es la selección Selección en la que no está Porteru Que sí que está lesionado Y en la que no está Elías Porque el juego es una mierda Y no me he dejado convocarlo Pero Elías está perfectamente Cosas del juego, de verdad Cosas del juego Ángel ha pasado de tercer portero A segundo portero Y es que para el tercer portero, ¿vale? Y eso, bueno, pues Va a permitir que Ángel Nuestro tercer portero Vaya a jugar en el Mundial Seguramente algún partido Este es el once, ¿vale? Que tenemos para este Mundial Con DG en la portería Con Ángel Martín Humanzor Álex Vázquez Grimaldo en defensa Copilara Isco y Saúl en el medio Y arriba Alex Adame Pablo y Spectre Jr. ¿Vale? Este es el once titular Este es el suplente Ángel en la portería Tercer portero pepa Lo he dicho antes El otro Ángel Como lateral derecho Con Nacho Azpilicueta de centrales Carvajal En el lateral izquierdo Puyo Carlos González Y Palo Heiters En el centro del campo Y arriba Eddy Asensio Y Pipino III Esta es nuestra convocatoria De la selección Solo faltan dos jugadores Que podíamos convocar Que eran Como digo Los dos porteros Portedu Que sí que está lesionado Y Elías Que no está lesionado Pero no me dejó convocarlo Porque le quedaban 4 días de lesión Hace un mes Y nada Pues esto es lo que tenemos ¿Vale? Este es el grupo Escocia, Nueva Zelanda Costa de Barfield Estamos en el grupo G Cosa que no es buena Sabéis que El líder del grupo A Es el que normalmente Tiene todas las posibilidades De ganar el mundial Y ahí tenemos a Alemania Alemania Que yo creo que va a ser líder De este grupo A Alemania, Uruguay, Holanda, Bulgaria Ya se ha jugado la primera ronda Y Uruguay ha ganado a Holanda Así que Mi predicción es que van a pasar Alemania y Uruguay La verdad Habiendo perdido a Holanda ese partido Creo que pierde Todas las posibilidades de pasar En el grupo B Tenemos a Dinamarca Francia, México Y Colombia Apuesto Porque pasará a Francia Dinamarca ha ganado fuera a Colombia Por lo que Descarto a Colombia Tenemos colombianos Sí, tenemos colombianos Diría que sí Y en cuanto a En cuanto a México Que también está representada En la serie Por jugadores Pues Creo que puede pasar A partir de la conferencia El primer partido Pero creo que puede pasar Por delante de Dinamarca Grupo C Para Italia, Grecia, Paraguay, Australia En el grupo A Tenemos representación Sí, claro, en Uruguay En Uruguay tenemos representación En el grupo C Diría que no No, en el grupo C Ah, pues sí, tenemos un paraguayo Pues tenemos un paraguayo Que es Lezcano Pues... Lezcano Bueno, de momento ha empatado a uno Contra Grecia en casa No es un buen resultado Lo tendrá difícil Para pasar Pero no es imposible Ni mucho menos Pasará Italia Y puede pasar Uruguay Eh, Paraguay Puede pasar Paraguay La verdad es que Grecia y Australia Son un grupo flojito Hay que decirlo Bueno, grupo de Argentina India, Suiza Y... La selección de Irlanda del Norte Argentina Tenemos argentinos Por supuesto que tenemos argentinos Pues Argentina va a pasar Tío, Argentina va a pasar Es evidente Y supongo que pasará Suiza Es un grupo... Suiza ha perdido 2 a 3 contra India Aún sí creo que va a pasar Suiza Pero... Es otro grupo bastante flojito, eh Grupo B para... Bueno, de momento representados En todos los grupos, eh En este no Sudáfrica, Bélgica, Gales, Hungría Este grupo me da igual Supongo que va a pasar a Bélgica Y como segunda clasificada Pues... La verdad es que no sé qué me ha pasado Ha ganado Sudáfrica en primer partido Puede que sea Sudáfrica Grupo F Inglaterra, Rusia, Camerún, Canadá Tampoco estamos representados aquí, vale Pasará Inglaterra, seguro Como líder Ha ganado 6 a 0 a Canadá Casi nada Y... Entre Rusia y Camerún Pues hay un duelo directo ahí Que va a ser bastante clave Yo creo que va a pasar Camerún Fíjate tú Yo creo que puede pasar Camerún En nuestro grupo deberíamos pasar nosotros Evidentemente tenemos representación Es muy obvio Y como segunda selección Yo creo que Costa de Marfil Puede ser la selección que se clasifique Y por último en el grupo H Brasil, Turquía, República de Irlanda Y Egipto Diría que aquí tampoco Aquí tampoco tenemos representación Brasil pasará seguramente como líder Y Turquía yo diría que va a pasar como segunda Bueno, pues tenemos representación En los cuatro primeros grupos Y en el nuestro En el G En el E, el F y el H No tenemos nada Así que nada Suerte a todos nuestros jugadores LSD Spectres que están compitiendo en el mundial Y nosotros comenzamos ya, vale Comenzamos contra Nueva Zelanda Es la primera jornada Es en casa Y por si alguien tiene dudas ¿Jugaremos un partido hoy? Sí, jugaremos la final en caso de llegar a ella Si no, pues... Pues no jugaremos ¿La final o un tercero y cuarto puesto? ¿Un tercero y cuarto puesto? Depende de cómo sea la semifinal Si es una semifinal Fuera de casa Que se pierde Que... Que se pierde porque fuera de casa Sin más Igual si jugaríamos al tercer y cuarto puesto Pero si se pierde... De otra forma Quizá... Quizá no Bueno, Spectre Junior que hace un doblete Copilar ha marcado un gol Asensio otro Wood de Penanti ha marcado para Nueva Zelanda 4-1 Comenzamos el mundial con goleada Cosa que está muy bien Muy, muy bien Escocia gana costado de Marfield Vale, pues decía que íbamos a costa de Marfield De momento no va a ser así De momento no... No va a ser así Bueno, sabéis que ahora tenemos 3 partidos aquí Y tenemos que cambiar de temporada He cambiado de temporada Evidentemente lo... Lo cortaré, ¿no? No... No... No vamos a esperar Aunque sabéis que... En este FIFA 19 tarda mucho menos que en el 18 Pero... Pero aún así es un tiempo que no... En lo que... En el que no hacemos nada Mira, recuperado Portedu, tío Podría haber venido Portedu, tío Para el resto del mundial, tío Solo se habría perdido en la primera jornada A ver, ¿cómo está? Mira, mira, mira Sí que está perfectamente ya Portedu perfectamente Elías perfectamente Y ninguno de los dos en el mundial Esto lo tienen que arreglar, eh Esto lo tienen que arreglar, tío Que te dejes llevarte a quien te dé la gana, tío Si está lesionado, pues te jodes Pues no te lo lleves Pero, tío Es que Portedu A partir del segundo partido Ya podría haber jugado todo Y elías desde el primero Es ridículo Bueno, vamos al partido Contra Costa de Marfil ahora, ¿vale? Costa de Marfil Que... Que ha jugado, ha perdido Escocia ha ganado otra vez Escocia ha ganado otra vez Y nosotros nos enfrentamos a Costa de Marfil fuera, eh Ojo Costa de Marfil, eh Ojo Costa de Marfil Porque no me parece una mala selección Tiene jugadores interesantes Tiene Aurier Tiene a Bailey Eh... Tiene a Kessier Cornet Tiene a Toure Tiene a Zaha Que no está jugando De titular Tiene a Seri Tampoco está jugando Nosotros tenemos a Compilar A que se lesiona Espero que sea leve Que sí he fallado un penalti Para Costa de Marfil Pablo que marca Pablo que marca En el mundial Ojo Por cierto Las estadísticas Por si alguien No lo sabe Cornet Vete a la mierda, tío En el 89 tiene que marcar Vete a la mierda Vete a la mierda En serio Vete a la mierda Eh... Iba a decir Las estadísticas Que... Que se consigan con la selección No cuentan, ¿vale? No cuentan porque no... No... No salen reflejadas En las estadísticas De los jugadores Del club La verdad Es por eso que no... Que no se tienen en cuenta Por eso os he enseñado Las estadísticas Antes del mundial Porque es que no... El mundial no... No influye, ¿vale? Estos partidos no influyen En esas estadísticas Que... Que son las que vamos a tener en cuenta Eh... Muy feo, muy feo Todo eso de que marque Cornete En el 89, la verdad Es muy feo Nos jugamos ahora El pase como primeros En la última jornada Bueno, y ya no el pase como primeros Nos jugamos el pase, eh Que todavía hay alguna posibilidad ahí De quedar fuera Si Costa Martín gana Nosotros perdemos Y nos recorta ahí Diferencia de goles Podríamos quedar fuera Pero yo creo que Los suplentes deberían golear a Escocia Sinceramente Somos muy superiores a Escocia Y Escocia ha ganado dos primeros partidos Pero Escocia no me va a tocar los huevos Escocia no me va a tocar los huevos, ¿vale? Esa es la frase Ahora es cuando pierdo Y... Y no, 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 no pierdo Eh... Bueno, Escocia que tiene... Tiene cosas Tiene a Robertson Tiene a McTominay Tiene a Frazer Tiene... Eh... Acá Erney Bueno, tiene algunos jugadores así conocidos De la Premier sobre todo Pero vamos, que estamos goleando a Escocia Porque era lo más normal Ha marcado para los haters Después Asensio Carlos González Carlos González El tercero Y Carvajal Que hace el cuarto Y cierra la goleada Ganamos a Escocia Gana también a Zelanda Cosa que deja Costa de Berfil fuera realmente Bueno, Costa de Berfil solo podía clasificarse Si perdíamos nosotros En fin Eh... Nosotros líderes Escocia la segunda Sorprendente Pero... Pero ahí está Pero ahí está Escocia La cosa es que ahora me van a meter en el último día ¿Me dejáis ver? Sí, vale Parece que me van a dejar ver esto Gracias Vale, pues ya tenemos... Ya tenemos todo Vamos a ir viendo un poco los grupos, ¿vale? En el grupo A Alemania ha quedado fuera Alemania ha quedado fuera Después de perder en casa contra Holanda Holanda para mí estaba fuerísima, eh Holanda para mí estaba fuerísima Después de perder contra Uruguay Y se ha clasificado ganando Alemania fuera Eh... Brutal, eh Brutal, eh Merecidísimo Uruguay líder, Holanda segunda Vale, bien Nosotros íbamos con Uruguay, ¿vale? Tenemos jugadores de Uruguay Íbamos con Uruguay Y ha pasado líder Grupo B para Francia, México, Dinamarca, Colombia A ver Aquí había pocas posibilidades de que pasase México y Colombia ¿Vale? Ha pasado uno de los dos, ¿vale? Por lo menos ha pasado México Que a pesar de perder contra Francia Yo lo he dicho Yo confiaba en México para quedar por encima de Dinamarca Y así lo he hecho Por un solo gol, sí Pero ahí está Pero ahí está México estará en esos octavos Ha pasado Francia líder Era obvio Paraguay que se mete también Oye, tío Pues en los tres grupos se ha clasificado una selección nuestra Una selección representada por el equipo En cada grupo, eh En el grupo A, Uruguay En el B, México En el C, Paraguay Oye, ni tan mal Italia líder Paraguay segunda Con tres empates Dos empates a cero y un empate a uno Brutal el rendimiento del Paraguay Grupo B Argentina evidentemente se ha clasificado también Así que cuatro de cuatro, eh Bueno, cuatro de cinco Vamos a ser, eh Realistas Vamos a ser sinceros Cuatro de cinco Vale, he quedado Colombia afuera Pero ahora es muy difícil Estaba Francia en ese grupo Bueno, aquí Argentina, Suiza Irlanda, Norte, India Argentina y Suiza India ha empezado muy fuerte Pero después se ha caído Se ha caído Se ha caído Y, eh Ya este grupo me ha importado un poco menos Bélgica ha pasado Gales como segunda Sudáfrica se ha caído también Grupo F, Inglaterra, Camerún Lo que yo había dicho Grupo G que era el nuestro España y Escocia Se ha clasificado a Escocia Costa de Marfil ha acabado última del grupo Lamentable la participación de Costa de Marfil Y el grupo H con Brasil y Turquía Vale, pues hemos acertado en nuestros pronósticos Han pasado todas las selecciones representadas Por el equipo En este mundial Menos Colombia Todo en menos Colombia Y bueno, tenemos ya los enfrentamientos octavos Que son estos de aquí Uruguay, México Italia, Suiza Vale, vamos a ir haciendo predicciones, ¿no? Uruguay, México Pues es un duelo entre dos de las selecciones representadas Creo que va a ganar el Uruguay Por el hecho de que tiene ahí el partido en casa Y lo puede aprovechar Italia, Suiza, Italia Bélgica, Camerún, Bélgica España, Turquía España, evidentemente Francia, Holanda Francia, supongo Argentina, Paraguay Joder, tío Han pasado cuatro selecciones Quitando la nuestra Que están representadas Y se enfrentan entre ellas Se enfrentan entre ellas las cuatro Bueno, pues Argentina, Paraguay, Argentina, supongo Inglaterra, Gales Inglaterra Y ahora sí en Escocia, Brasil La verdad es que están casi todos claros, ¿eh? Quitando el Uruguay, México Y el Francia, Holanda El resto me parecen bastante claros Y nada, vamos a cambiar de temporada Nos vemos ahora con la quinta La quinta temporada ya Increíble Continuamos ya la nueva temporada 1 de julio España, Turquía, ¿vale? Tenemos ya el partido Vamos con los titulares, evidentemente Los suplentes han jugado antes para descanso Y no me jodas que han puesto a Copi, tío De verdad, no me he fijado No me he fijado No tendría que haberlo puesto en el banquillo Pero es que no tienes que sacar a un jugador Que está saliendo de lesión Que está cansado No sé, el juego no tiene otros jugadores para poner ¿O qué? ¿Qué le pasa? No lo sé No lo sé Vamos a poner apoyo, evidentemente Para este partido Contra Turquía Vamos Al partido en casa, ¿vale? Eh... Tenemos la suerte de que sea en casa este La verdad es que ahora mismo No recuerdo el cuadro entero Entonces no sé si... No sé cuántas veces eliminatorias Nos van a tocar en casa, la verdad Igual es la única Igual es la única Alex Adame que marca Eh... Alici... Alici... No se pronunciará eso No lo sé Se ha lesionado un jugador turco Spectre Junior que falla un penalti Mmm... ¿Qué haces? Noventa y seis y media, eh Máximo histórico de la misma carrera Bueno Ganamos a Turquía Ganamos a Turquía 1-0, ¿vale? No ha sido una gran victoria Pero... Ha sido una victoria que nos permite pasar a cuartos Y ahora es cuando va a tardar media hora en cargar Porque sabéis que del día 1 al día 2 Siempre... Es una locura, ¿no? Tienen que cargar el torneo de pretemporada Eh... Los cambios de jugadores que... Que salen de un equipo, que llegan a otro Vamos a ver... Si no tardan demasiado Bueno... ¿Qué os contáis? Aquí esperando, ¿no? A que cambie del día 1 de julio al día 2 Esto es mítico, eh Esto es mítico del modo carrera El... El cambio del día 1 al 2, tío Es que... Es una locura Es cuando se hacen todas las transferencias Y además se cuelan ya el torneo de pretemporada también, tío Y... Bueno, pues... No sé Entiendo que tiene que cargar bastantes cosas Pero... Podría ir más rápido Podría ir más rápido, la verdad Si consiguieron hacer que fuese más rápido el cambio de temporada Pues... Debían hacer que fuese más rápido también esto, ¿no? Del día 1 al día 2 de... De julio Algún día voy a coger un cronómetro, tío Y... Y lo vamos a cronometrar esto, eh Porque es... Es... Es bastante interesante, eh El tiempo que tardar Gracias Gracias Vamos a ver los resultados de... Los resultados de nada, realmente Porque todavía no se ha jugado entero Mira, vamos a avanzar y ahora veremos... Ya el 4 otra vez y... Y todo Va a ser lo mejor Hay... Hay mensajes... Me da igual, la verdad Yo ya no voy a hacer más traspasos Que esto se ha acabado No, no, no... Ni quiero torneo ni nada Déjate, déjate Déjate, que la serie acaba, tío Déjame en paz Quiero terminar el mundial, por favor ¿Me dejáis? ¿Me dejáis terminar el mundial? Por favor Pues no Pues no Pues no me dejan Pues no me dejan Que debe ser de mandarme un mensaje Vale, tenemos ya cuartos en final Bélgica y fuera Vale, me lo estaba viendo venir Sí Me lo estaba viendo venir Vale, nos tocaría con Bélgica afuera Bueno, nos tocaría no Nos toca con Bélgica afuera en cuartos Nos toca afuera También en semifinales Y nos tocaría en casa la final Eso sí Pero... La final la jugaría Así que no tiene mucho sentido No... No hemos tenido suerte No hemos tenido suerte No hemos tenido suerte Porque a las tres eliminatorias Solo una en casa En fin Eh... Vale, octavos Vemos aquí que Uruguay ha ganado México Italia a Suiza Bélgica a Camerún Nosotros a Turquía Francia a Holanda Argentina a Paraguay Inglaterra a Gales Y Brasil ha ganado a Escocia Han ganado todos los de casa Y todos los que yo he dicho realmente Así que bueno, pues eso Quedan vivas Uruguay y Argentina Uruguay jugará en casa contra Italia Argentina fuera contra Francia Nosotros fuera contra Bélgica E Inglaterra en casa contra Brasil Mi apuesta Uruguay Vamos a confiar en nosotros Aunque... Es difícil Francia creo que va a eliminar a Argentina Y por último de Inglaterra a Brasil Creo que Brasil puede ganar fuera Yo creo que Brasil está muy por encima de Inglaterra Eh... Vale, pues esas son mis predicciones Son mis apuestas Para estos cuartos de final Vamos a ver si tenemos suerte de eliminar a Bélgica Eh... Pero no... No sé, la verdad No sé... Es un partido difícil, eh Parece... Me parece un partido muy difícil Va a entrar Copi Eh... De nuevo Y... No, no sé que no hay nada más que ver No hay nada más que ver No hay nada más que ver Vamos directos a por esta... A por este partido de cuarto, ¿vale? Bélgica, España Mira, somos... Somos mejores Tenemos un mejor equipo Tenemos un mejor equipo Tenemos un mejor equipo Porque tenemos un tío ahí de la 26 de media Pero es fuera Es fuera Y vamos a ver cómo... Cómo afecta eso, ¿no? Oye, tío... ¿Qué te pasa, tío? Ha fallado un penalti antes Otro ahora No me toqué los huevos, tío El de antes... Mira, el de antes no ha importado Pero este igual sí Este igual sí Se lesiona a Lukaku Pues marca otro gol para compensar ¿Vale? Pero claro, empataba Tzuayi Si hubiese marcado el penalti Ahora mismo estaríamos ganando Y no iríamos a la prórroga Que es lo que tiene toda la pinta Pues sí, va a haber prórroga ¡Va a haber prórroga! Eh... Como haya penalti Nos vamos a la mierda, eh Como haya penalti Se ha venido muy buenas Muy bien Un aplauso Nos ha echado Spectre Union Fallando en penalti Y bueno Que gana el de casa en penalti siempre Y el factor casa Porque si no hubiese habido factor casa Habríamos ganado nosotros ¿Qué es esto? El Barça pagando la cláusula Por 1.350 millones Eh... Estamos perdiendo la cabeza Estamos perdiendo la cabeza Yo no me voy al Barça O sí Voy a dejarlo, voy a dejarlo tío Spectre... Spectre Union va a rechazar irse al Barça O no tío, el Barça El Barça puede pagarle muy bien, eh Tío, soy yo, soy yo, no... No, yo no me iría al Barça Yo no me iría al Barça Y confío en que mi jugador No se va a ir al Barça Se va a ir Se va a ir Pero mira, me da igual Simplemente voy a avanzar Vamos a ver como acaba el Mundial Y ya está, vale Ha sido una pena, ha sido una pena Que hayamos perdido Hemos perdido por el factor casa, vale Si a mi me toca jugar en casa contra Bélgica Reventamos a Bélgica Esto, esto es así Esto es así Pero nosotros vamos afuera Y hemos perdido en penaltis Uruguay ha eliminado a Italia Nosotros nos hemos perdido Francia ha ganado a Argentina Y tenemos a Islaterra que ha ganado a Brasil Pues también por el factor casa Porque Brasil es superior a Inglaterra Pues nada, Uruguay-Bélgica en semifinales Francia-Islaterra Hombre, ya solo nos queda confiar en Uruguay Vamos a confiar en que Uruguay echa a Bélgica Y que Bélgica se joda con el factor casa de Uruguay Y Francia va a eliminar a Islaterra Pero vamos, clarísimamente Eh... Mira, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa, vale Igual es una tontería Pero voy a renovar a mi jugador, vale No quiero perderlo Mira, yo no sé cuánto tengo que pagar la verdad No tengo ni idea Pero no quiero que se vaya No quiero que se vaya por si acaso Por si acaso que se quede la plantilla, tío Quién sabe, igual en un futuro me da por volver a esta serie Y hacemos una quinta temporada Que no lo creo, no lo creo No es probable Vale, no es probable eso, pero... Por si acaso, vale Vamos a intentar evitarlo, vale No quiero verme en el Barça, la verdad Que por cierto, el Barça estaría dispuesto a pagar muchísimo dinero por mí, eh Eh... vale Me acabo de dar cuenta de que... Claro Claro, que tenía que bajar el... Tenía que bajar eso, la verdad Es que como aquí en el FIFA, realmente No se cuesta absolutamente nada Pues yo por lo menos no cuesta absolutamente nada Bueno, la cláusula más alta que hemos puesto nunca, eh Y si hubiese dejado salir al jugador La venta más cara de la historia, eh Pero... pero no, no iba a dejar salir al jugador Que va a cobrar poco, es que va a cobrar poco 140.000 euros, ¿sabes? 140.000 euros Esto es lo que me cobra a mí un suplente en Madrid Esto es lo que me cobra a mí un suplente en Madrid Y aquí me lo está cobrando el mejor jugador del mundo Eh... en fin Eh... gracias Gracias, gracias Vamos a darle las gracias por lo menos Vale, a ver ¿Tenemos algo que ver o...? ¿O simplemente nos queda avanzar? No, no FIFA World Cup Qualifiers no FIFA World Cup sin más No, no hay nada que ver No hay nada que ver por el momento Vamos a avanzar, pero no sé, no sé más O algo así No me he fijado Igual le han pagado la cláusula de alguno de otros jugadores No tengo ni idea Eh... como tampoco tengo ni idea de cuánto tiempo tengo que avanzar Vale, yo confío que si avanzas al 17 ya se habrá jugado como mínimo a las semifinales Igual se ha jugado ya todo el mundial Ni idea 17 ¿Tenemos algo? Supongo que sí Tenemos algo que tenemos el FIFA World Cup Tenemos la final Uruguay Uruguay ha ganado Bélgica por 1-0 Increíble Uruguay Y Francia ha ganado Inglaterra por 3-2 Ojo Uruguay Bélgica ha ganado Inglaterra, tercero y cuarto puesto Ojo Uruguay que puede ganar el mundial, eh Vamos a nombrar a nuestros futbolistas uruguayos que se están jugando el mundial El Eisson en el lateral derecho Calabrese en el lateral izquierdo Ojo los laterales que tiene Uruguay ¿Y quién es el...? ¿Quién es el otro? No, pues no hay otro porque son dos Son los dos laterales, tío Nuestros dos laterales uruguayos están a punto de ganar el mundial ¿Lo conseguirán? Pues espero que sí Espero que sí, no sé, voy a avanzar hasta el 20 por ejemplo Hasta el 20 por ejemplo se ha jugado el mundial ¿Se ha jugado el mundial? ¿Tenemos noticias? ¿Esto es el West Ham? ¿El West Ham me da igual? ¿La Juve me da igual? ¿Uruguay? ¡Uruguay gana la FIFA World Cup! ¡Uruguay gana el mundial! Oye, pues me alegro, me alegro No hemos ganado nosotros Porque hemos tenido el factor casa ahí con Bélgica Que se ha comido después el factor casa de Uruguay Y Uruguay Que ha tenido la suerte de caer en el grupo A Que ha tenido la suerte de quedar líder del grupo A Bueno, que eso no es suerte, realmente De verdad Ha tenido el mérito de quedar Ha tenido la suerte de caer en el grupo A Pero después ha tenido el mérito De quedar líder en ese grupo A Y a partir de ahí Le viene todo de cara Porque son todos los partidos en casa Y ha sido así como Uruguay ha conseguido ganar este mundial Desde aquí Eh, mi enhorabuena a los uruguayos El Eison, Calabrese Habéis ganado el mundial Eh, dentro de este modo carrera Y nada, pues Eh, muchísimas gracias a todos Por haber apoyado esta serie Os recuerdo que tenéis una encuesta En la descripción, vale En la que podéis votar por El que creéis que ha sido el mejor jugador De esta serie Y nada más, el próximo sábado, si no me equivoco Tendréis un vídeo donde Veremos todas las estadísticas Veremos cuál ha sido el mejor jugador Más votado en esa encuesta Y veremos cuáles son los jugadores de leyenda Que participarán en el SDSPEC 3 De la próxima temporada Espero que os haya gustado mucho este año Modo carrera de suscriptores Este es el SDSPEC 3 Y yo creo que nos veremos el año que viene Con más Adiós